buenos días que les traigo un vídeo más para mostrarles cómo quedan los baños ya terminados les voy a explicar un poco porque probablemente ustedes se va lo van a medio ver y se van a ir pero les quiero explicar algo hay muchas personas que saben trabajar y yo las admiro en tiktok veo muchos trabajos yo miro vídeos de las personas que hacen baños y yo admiro todo pero una de las cosas que les voy a decir aquí y sé que los que saben trabajar en esto me van a decir hay muchas personas que no saben mucho no tienen tanta experiencia en esto miren en este trabajo yo totalmente yo soy el que hago todo bueno yo ando con gente pero el que pone la cerámica soy yo el que pone los gabinetes soy yo no pongo el granito no hace una compañía pero la electricidad lo hace un electricista pero que pone todos los detalles al final por ejemplo los snaps yo hago los marcos de esos espejos el espejo sólo me lo dan a mí el puro es vidrio y yo hago los marcos entonces es así como quedan entonces de esta vez decidimos poner las luces para arriba porque el dueño si las quiere entonces ya esa decisión de cada quien pero lo que les quiero traer es esto ustedes pueden ver la calidad del trabajo cómo está hecho todo verdad pueden ver tómese su tiempo y mírenlo porque estos vídeos son importantes sé que mucha gente quiere ver quiere saber cómo están hechas las cosas todo esto está de hecho con detalle el beige por hemos puesto pvc no es madera pvc todo esto que ustedes ven aquí eso yo lo he hecho totalmente porque era un espacio muerto que estaba cuando sacamos el driver la vía ese espacio y yo definitivamente le dije al dueño que me gustaría hacerte unos shows adentro de aquí porque hay un espacio entonces eso fue lo que hicimos me entiende son unos shows que están adentro la pared entonces el baño se ve así totalmente aquí ya casi se estaban bañando casi ya no puedo sacar fotos a veces en los baños porque la gente los usa rápido esta tina la reemplazamos el piso todo hicimos una remolación completa el driver de las paredes lo único que nos sacamos aquí fue el ceiling porque hay doble ceiling y está con insulación con fondo esprayado pero la cerámica en las paredes está allí ustedes pueden ver aquí está de otro ángulo pueden ver el dueño quiere así yo me entiendes sólo hago lo que los dueños me piden como pueden ver así está los dueños lo quieren así y así está quedando entonces tina nueva verdad piso nuevo entonces como ustedes pueden ver verdad aquí estos espejos los he hecho yo todo esto lo he hecho yo el medicine cabinet todo esto que ustedes ven ahí ahí está está hecho así todo está hecho completamente terminado para que el dueño lo use me tiene todos estos toiles son muy lindos porque el agua se flashea muy bien cuando el toile está a nivel todo funciona muy bien entonces está aquí todo está terminado como ustedes pueden ver este es un baño no un gran baño que se ve grandote pero es un buen tamaño y está bonito ok así que este es uno de los baños que hemos terminado espero les guste y le den like a estos vídeos verdad entonces es así como se ve ahora la puerta fue reemplazada también nueva le pusimos todavía tenemos que poner donde cuelgan las toallas las barras esas todavía faltan esos pequeños detallitos pero el baño completamente ya está si ustedes pueden ver tenemos dimmers tenemos switch para cada cosa entonces eso es muy importante verdad todo eso es muy importante que tenga switch para cada cosa para el fin para las luces los ruizos la y pusimos todo eso aquí pusimos una luz en medio del chavo y pusimos dos luces en línea